¡Suscríbete al canal! Si habéis sacado la corona y no sabéis que hacer con los desafíos y acumuláis estrellas, pues podéis optar por también subir los personajes con estas estrellas. ¿Cómo subimos los personajes con estas estrellas? Pues bueno, ahora veis que tengo 200 estrellas allá arriba al lado de las monedas, ¿vale? 200 estrellas, hemos cogido este personaje y aquí mismo estamos en el campo de tiro. En el campo de tiro está el pececito, el pez entrenador. Pez entrenador, cada vez que le damos 5 estrellas nos da 750 de experiencia, ¿vale? Así, pues bueno, 200 estrellas. Si gastáis 200 estrellas os subirá pues unos cuantos niveles. Podéis optar por subir a 1 o por subir a muchos que tengáis a punto de llegar al nivel 10. Estamos subiendo y subimos niveles también. Esto es aconsejable para las personas que ya habéis hecho los deberes, es decir, habéis abierto el cofre para la corona que necesitas 200 estrellas o habéis abierto todos los cofres del patio que necesitas unas 120-130 estrellas para abrir todos los cofres del patio. Ya tenemos uno a nivel 10 para prestigiar. Hemos subido nivel. Bueno, pues cogemos, cambiamos, miramos a algunos así que tengamos a punto de hacer cuántas estrellas nos queda, que no lo he mirado. 85 hemos gastado, ¿eh? ¿Qué tenía cerca este? ¿No tenía cerca? A ver, los más cercanos. Yo diría que el supercomando es el más cercano. Y de aquí... El supercomando. O subir todo, nivel 1 todo. Bueno, nivel 1 no, porque son 800 de experiencia y va a subir más o menos. Pero sí, podemos coger al supercomando ahora. Y gastarnos las estrellas. Que también se puede gastar en modo infinito, ojo, ¿eh? Esto es para que subáis los personajes rápido de nivel. Y si os vais acumulando estrellas y os sobran, pues tenéis la opción de... De gastar estas estrellas en este pez que os va dando 3,750 de experiencia a cada 5 estrellas. Los desafíos se hacen en el tablón de las bases o plantas o zombies. Hay un tablón, ahí hay unos desafíos para hacer. Y con ello van a ir las estrellas. ¿Eh? Otro personaje. Subido. Bueno. ¿Cuántas estrellas nos quedan? Vamos a... Vamos a coger a este. No deben quedar muchas estrellas. Pero a lo mejor lo podemos subir. Además se me... Se me atraganta este personaje. De mala manera. 15. Vale, pues podemos subir un nivel. Nos guardaremos 5 estrellas. ¡Zasca! ¡Hala! Si tuvisteis muchos a un nivel, al nivel 1, pues también se puede subir. Pues nada chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis que en este canal siempre, aparte de gameplays, hay trucos y consejos. Bajo los vídeos hay enlaces de interés para el que no lo sepa. Hay más de 100... 100 vídeos de Plantas vs Zombies Garden Warfare 2. Hay más de 100 vídeos ya. Y si os interesa saber dónde están las cosas, consejos, los personajes y tal, solamente tenéis que echar un ojo. Hay unos links, unos enlaces, debajo de información del vídeo o en los mismos comentarios. Y ahí podéis encontrar todo. Incluso de Plantas vs Zombies Garden Warfare 1, ¿vale? Que fue el que estrenamos en el canal, el Garden Warfare 1. Pues nada chicos, espero que os haya gustado, que os haya servido. No olvidéis comentar el like. Nos vemos en los siguientes vídeos. Ahora sí, hasta luego. ¡Diuuuu!